Bien, desde que yo empecé a hacer periodismo, ya hace varias décadas, uno de los temas que siempre regresa, además de la informalidad, es la incapacidad del sistema económico mexicano para generar los empleos que millones de personas requieren. Bien, somos un país donde, para no complicarnos, la mitad de la gente está en la economía informal. Es un poco más, pero vamos a decir que el 50, alguien diría que hasta el 60% de la población económicamente activa ocupada está en la informalidad. Entonces, me encontré una nota que, de acuerdo a la firma de servicios administrativos Manpower, este año se van a crear 635 mil empleos. La buena noticia es que son 71 mil empleos más que los 564 que había calculado originalmente para este año el Banco de México. Sin embargo, la mala noticia es que los empleos de Tener la Razón Manpower, que se genera en este año, van a ser 211 mil 400 menos que los 846 mil que se crearon el año pasado. No hay que olvidar que la pandemia nos golpeó fuertísimo en lo que al empleo se refiere. Entre mediados de marzo y julio de 2020, se perdieron 1 millón 200 mil empleos formales. Estoy hablando de empleos formales, con todas las de la ley, seguro social, Infonavit, prestaciones, etcétera, etcétera. Luego, en 2020, entre agosto y noviembre, hubo como una recuperación milagrosa y se generaron 555 mil empleos, pero en diciembre de ese año se perdieron 280 mil. Llegó 2021 y en 2021 no estuvo mal, se generaron más empleos, pero este año están generando menos que los del año pasado. ¿Cómo interpretar esto? De que este año estamos viviendo las consecuencias de la desaceleración económica global, que amenaza con ponerse todavía peor después de la reacción que tuvieron ayer los mercados, porque la inflación de Estados Unidos fue un punto 1% más de lo que esperaban. Entonces, se armó la de Caín. La población económicamente activa ocupada en julio de este año aquí en México eran 57 millones 400 mil, la mitad o un poco más en la economía informal. Ahora, ¿cuántos empleos hay que generar cada año? Nos han estado diciendo un millón de empleos al año desde el sexenio de Miguel de la Madrid, que ya pasó mucho tiempo. Si no me falla la memoria, Miguel de la Madrid llegó en 1982 a gobernar México. ¿Cuántos años son? Ya son muchos años, ¿no? ¿40 años? En 40 años ya hay que generar un millón de empleos y desde esa época el cálculo era que se estaban un millón y medio. ¿Por qué? Porque cada año salen de las escuelas preparatorias, universidades y secundarias, y ya nos siguen estudiando, más o menos un millón y medio de adolescentes y jóvenes adultos. Entonces, el problema es grave y yo no veo, no veo cómo se va a resolver un problema, otro de los problemas crónicos de este país desde la Constitución de la República. Muy grave. Luis Miguel. La respuesta es muy sencilla de dar y muy complicada de implementar. Hay una relación directa entre inversión y generación de empleo. Cuando queremos ver cuánto empleo se va a generar en los próximos años, pues no hay que preguntarle a los astros. Vamos viendo las cifras de inversión. Si la inversión es baja en 2022, eso nos permite predecir que va a haber poco empleo en 2023. Es una especie de predictor del futuro. Y tienes muchas razones, es un tema del que llevamos hablando muchos años y recientemente se han incorporado temas de perspectiva de género. Es cierto que el drama laboral es general, pero es todavía más agudo para las mujeres. Hay más informalidad en las mujeres, hay menos población económicamente activa en mujeres. Más o menos 70% de los hombres están económicamente activos y a grandes rasgos 30% de las mujeres. Esto tiene dos formas de verlo. Uno es qué tragedia, pero también es qué gran oportunidad hay. Si las mujeres tuvieran una tasa de participación solo igual a la que tienen los hombres, la economía crecería 1.5% más. A ver... Solo con inversión vamos a generar los empleos. No hay recetas mágicas. A ver, Marco, solo con inversión. La pregunta que yo me hago es si basta la inversión. Porque tenemos un sistema educativo tan fallido que la gran mayoría de los trabajadores, aunque hubiera inversión, no podrían ser contratados porque no están capacitados para la economía, que ya vamos casi a la mitad del siglo XXI. Traemos varios temas estructurales no resueltos que efectivamente no hacen que sea efectiva la inversión del todo. Uno es eso, el capital humano que no hemos podido resolver. Nuestro nivel de productividad también no es de los más grandes en el mundo. Y el otro es el respeto al Estado de Derecho, que es un elemento fundamental para ambas cosas, para la inversión y para que la inversión dé resultados. Que hay algo que no se nos debe olvidar. Por más programas sociales que hagamos, si no mejoramos el ingreso de la gente en pobreza, no va a salir de pobreza. Es totalmente asistencial el esfuerzo. Es un hecho. Luis Rodríguez Alemán. Y justamente complementando el comentario de Marco con relación al Estado de Derecho, en los últimos años hemos venido viendo que México ha decrecido en este índice de confianza de la inversión extranjera directa, precisamente porque uno de los aspectos que peor se califican es el Estado de Derecho. En México se considera que no se respeta el Estado de Derecho, que no se respetan las inversiones, y peor aún, ahora le adicionamos el tema de la inseguridad, de qué regiones enteras del país donde la industria está migrando, porque ya no puede sostener el costo que le representa la inseguridad. De acuerdo al Inegi, el promedio de escolaridad de los mexicanos es de 9.7 años, es decir, la secundaria concluida. ¿Qué tantos empleos dentro del nuevo sector servicios, dentro del nuevo sector secundario, piden un mínimo de secundaria? Porque también es el drama. Creo que todos lo hemos enfrentado al tratar de contratar personal. Tú lo has de enfrentar muy seguido, Luis Miguel. Absolutamente. No, y corrijo, tiene mucha razón, Marco, se necesita capital humano, tiene mucha razón, mi tocayo, se necesita Estado de Derecho, la inversión no basta. Y no veo que se esté trabajando en serio en estos puntos, tristemente. Como no han trabajado los demás sexenios, tampoco. Mensajes. ¡Gracias!